¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto Monegasco Charles Leclerc porque durante el reciente Gran Premio de Rusia Leclerc fue lo mejor de Ferrari y bueno, y esto fue lo que él dijo, tal como dice el título una sorpresa ser competitivos en carrera, bueno, como sabemos el automovilista Monegasco volvió a salvar el honor del conjunto con domicilio Maranelo y bueno, y por mientras el automovilista alemán Sebastián Fetel terminó en el lugar número 13 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el competidor Monegasco Charles Leclerc volvió a salvar los muebles de escudería Ferrari al menos de una manera bastante simbólica, bueno, como sabemos el automovilista Monegasco terminó la reciente edición del Gran Premio Rusia en el lugar número 6 y tuvo a Esteban Ocon como principal rival en el último tramo de la competencia bueno, una actuación que contrata con una descafinada decimatercera plaza de parte del automovilista alemán Sebastián Fetel bueno, como sabemos el automovilista de escudería Ferrari salió desde el puesto número 10 como sabemos Leclerc aprovechó, se aprovechó la sanción de 5 posiciones de el automovilista tailandés Alexander Albon por sustituir su caja de transmisión como sabemos el corredor Monegasco fue protagonista también en el accidente del canadiense Lance Stroll la primera vuelta y bueno, y el Ferrari del automovilista Monegasco tocó la rueda trasera derecha de la máquina Racing Point del automovilista canadiense y este terminó contra el muro bueno, y además Leclerc continuó con su carrera sin ningún problema hasta alcanzar el lugar número 6 no pudo con el automovilista australiano de Renault Daniel Richardo que terminó a 10 segundos de su rival bueno, aún así Leclerc sigue visiblemente satisfecho por su resultado destacaba su buena actuación al terminar la carrera bueno, y esto dijo el automovilista Monegasco y esto fue lo que dijo el automovilista Monegasco carrera sólida, un paso adelante con los pies en el suelo pero una carrera positiva bueno, y eso es lo que afirma Esperanzado sorpresa para nosotros por ser competitivos en la carrera tenemos que entender por qué pero es positivo, somos más competitivos que otros coches fue difícil en Mugello hemos dado un paso adelante llevamos la estrategia correcta y perdimos un poco de tiempo en la parada de Richardo de todos modos no puedes hacer nada con peros y peros bueno, y además en Sochi Scuderia Ferrari ha introducido ligeras modificaciones aunque espera una actualización mayor para la carrera de Alemania que precisamente va a ser la primera versión que va a ser precisamente la primera versión del Gran Premio de Eiffel en Nürburgrin y esto fue lo que dijo el camino parece correcto fue una pequeña actualización y nos ha ido bien gracias a eso tenemos una gran actualización en Alemania veremos cómo va allí y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao